Este día sábado 25, bajo el lema te invitamos a celebrar el 25 a la escuela hemos planificado abrir las puertas de la Escuela Militar de Montaña en lo que nosotros denominamos una jornada de puertas abiertas este es un momento en el cual el público en general puede venir a visitar las instalaciones que tenemos acá en el Instituto y después participar de diferentes actividades que hemos organizado para el entretenimiento de la familia y particularmente del público infantil ¿Cómo surge esta idea, García? Bueno, esta idea en general, a lo largo de los años el Ejército va desarrollando este tipo de actividades en muchos lugares distintos acá en Bariloche ahora hacía varios años que no se realizaba pero yo estuve ya destinado acá y en otras oportunidades la hemos hecho a veces no tiene la continuidad que querríamos tener pero esta oportunidad la consideramos bastante oportuna para poder hacer nuevamente esta apertura Es bueno, ¿no? Tener este vínculo, esta relación, este acercamiento con la comunidad, que es lo que hace normalmente la banda de la escuela Bueno, así es. Nosotros básicamente nos interrelacionamos mucho con la sociedad a través de tres elementos que tenemos acá en la escuela El más conocido por todos ustedes es la banda militar que la van a participar en todo tipo de actos cívicos, culturales, artísticos, etcétera ya sea con parte del municipio o con otras instituciones o escuelas y después también, por otro lado, tenemos también a nuestra sección de intendencia que también muchas veces tenemos requerimientos de apoyo de chocolate o de mate cocido, de locros seguramente muchos barilochenses que participaron de la última jornada de la fiesta del chocolate también habrán degustado un chocolate caliente preparado acá en la escuela y por otro lado también tenemos el Museo de Tropas de Montaña General Hermido Farrell, que ha sido declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y que también es visitado constantemente por una gran cantidad de institutos educativos ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo está diagramado toda la logística para este sábado? Bueno, este sábado la escuela va a estar abierta desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde acá hemos organizado una serie de actividades entre ellas, bueno, son las clásicas recorridas y instalaciones donde van a poder conocer los principales lugares que tenemos de trabajo con la escuela por otro lado también tenemos actividades lúdicas como ser la palestra de la escuela la escuela va a estar abierta y con todo el material como para que los chicos puedan practicar un poco de escalada para aquellos que quieran andar en mula también lo podrán hacer vamos a tener un cuatriciclo vamos a tener también puentes de cuerda pasaje de una pista de combate infantil bueno, una serie de actividades también acompañados por la banda militar y también como otra nota de color vamos a tener a dos integrantes del regimiento de Patricios y dos integrantes del regimiento de Granaderos que van a venir a acompañarnos durante una semana a Bariloche para participar de todos los festejos patrios